bienvenidos al canal especializado en cámaras de seguridad continuando con la instalación de el smart pss de la empresa dawa en este pequeño vídeo tutorial para tener como objetivo poder visualizar las cámaras visualizar las cámaras utilizando el software smart pss recordemos que ya tenemos un vídeo anterior de cómo descargarlo como instalarlo como añadirlo ahora viene como directo directo el smart pss es una palabra que utiliza para poder visualizar los las cámaras entonces tanto dentro del smart pss ya habíamos conversado que tiene diferentes frame me voy donde dice básico donde básico es como el directo directo estamos dentro de página de inicio directo entonces en esta parte se encuentra dividido en un frame como habíamos conversado el vídeo anterior de los menú tenemos el área o la zona donde va a mostrar las cámaras en esta oportunidad por default viene 4 si yo tengo un deber de 8 aquí en la parte inferior tengo otro frame que me va a decirme si queremos dar una sola cámara cuatro cámaras nueve cámaras etcétera 16 25 etcétera en el lado derecho tengo los dispositivos o el dispositivo por ejemplo que este ejemplo tengo dos grabadores una forma local y una forma remota aquí yo tengo el área de los dispositivos aquí es donde yo voy a seleccionar para poder ver las cámaras entonces si yo me precato yo tengo un signo más significa más significa que hay un conjunto de cámaras o sea esto como el directorio y este es el contenido del directorio si yo visualizo un puntito de color rojo significa que no está conectado si yo hago clic en el más lo que va a mostrar son las cámaras tengo un grabador de cuatro cámaras bien que es lo que estoy diciendo tengo en el área de dispositivos que es lo que estábamos viendo acá acá arriba verdad en el área de dispositivos de dispositivos y aquí me dice no estás conectado no estás online y verdad aquí me dice que me despliega todas las cámaras que tiene entonces para poder visualizar las cámaras lo puedo hacer de tres formatos o de tres formas o tres maneras en forma individual significa que yo hago clic en el área o en el cuadrante o en la ventana o en el canal de vídeo y le hago doble clic o lo arrastro hago clic y lo arrastro y lo voy colocando eso en forma individual porque puede ser que tienen a 16 cabrón sólo tienes a ver cuatro no quieres ver el resto de esta forma vas a poder visualizar la string principal significa que tú lo vas a poder es visualizar las cámaras con la resolución que tiene o la mejor resolución que te puede dar la cámara principalmente esto lo vas a utilizar por ejemplo si tienes muy buen ancho de banda y no tienes ningún tipo de problemas de conectividad utiliza string principal para que puedas ver las cámaras de una forma natural lo que te da la cámara hago clic en el segundo botón el botón derecho y escojo string principal y él te va a mostrar todas las cámaras de un solo golpe todas las cámaras te va a mostrar con la calidad que da las cámaras su string es una forma de ahorro el vídeo te va a salir llamémosle forma económica con baja calidad porque porque él está asumiendo que tú tienes un problema de conectividad él asume de que tu ancho de banda ya sea del origen principalmente o del destino en este caso donde está el grabador o donde te encuentras tú de forma remota puedes tener un pequeño ancho de banda o no quieres con gestionar la red no quieres con gestionar la red pues tú cargas las cámaras a su máxima capacidad pueden ser cámaras que sean muy grandes cámaras ip de 2 megapíxeles 3 megapíxeles y vas a comenzar a colapsar la red entonces te dice hay que te doy la opción de verlas de una baja calidad pero vas no vas a interrumpir todos los procesos de los otros compañeros entonces tienen su string significa que es de baja calidad para poder igual forma hago clic con el segundo botón afectando o seleccionando el dispositivo y le colocó su string este es mi nombre este soy yo soy héctor de negra y ahí te dejo mi número de mi whatsapp nosotros nos especializamos en lo que son cámaras de seguridad les comparto dos bloques en los cuales puedes encontrar muchos más vídeos textos contenidos definiciones de términos de igual manera en este otro blog nosotros igual manera instalamos vendemos lo relacionado a cámaras de seguridad espero que les haya parecido interesante algo introductorio en este mismo canal tenemos muchos más vídeos sobre este tema ya un poquito más más completo se puede decir porque no es nada difícil bueno un abrazo saludos de ecuador